DJ TV's Artistas ¿Cómo iniciaron su carrera? ¿Qué música de los Capones te gusta a ti? Pero cuando yo me he visto el rapto y a mi persona Y nos presentan el proyecto Y nos dicen, muchachos, esto se va a llamar Los Capones ¿Desean trabajar con nosotros? Y entonces firmamos, decimos Nos lanzamos así desde cero Y mira ahora donde estamos Eso sí, en todos lados se escuchan a Los Capones No puede haber una fiesta En una discoteca Sin escuchar su música ¿Qué música de los Capones te gusta a ti? ¿Te gusta la farra? ¿Y el Remember? Yo creo que es más para dedicar el Remember, ¿no? Me parece Pero cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia De lanzarse tan rápido A estos shows? ¿Te sentiste nervioso al principio? Claro, como Creo que a cualquier persona le podría ocurrir eso De tu estar empezando en un grupo Y enseguida lanzarte Ante ochenta mil personas O sea, fue increíble más que todo Por el recibimiento Porque no fue como con el grupo Que dicen Uy, ya va Sino que la gente empezó a aprenderse A aprenderse, aprenderse Y entonces fue la motivación Que nos llevó a ser lo que somos hoy en día Y lo que llevamos es una farra Totalmente alegre, divertida El show de Los Capones es dinámico Es full diversión con Los Capones Así que eso podría decirte O sea, los nervios ya se te olvidan Cuando estás en tarima Es así Es así Sí, sí, ya Y encima Te sientes a gusto O sea, te sientes como en tu casa Ahí en la tarima Pero al momento de componer sus canciones ¿En qué es lo que se inspira? Bueno, la mayoría de veces Es rapto el que hace las situaciones Para que ocurra algo Como Pérate un Remember y esas cosas Pero en sí Lo que nosotros nos dedicamos a hacer es Por ejemplo, yo traigo una idea En instrumental O traigo idea en letra Lo que sea Y acá nos reunimos con Fabricio Fernández Que es nuestro productor y manager Nos reunimos y decimos Bueno, muchachos, hagamos esto Tenemos esto Sale esta idea Sale esta otra Juntamos todas, todas Y decimos, no, esta va a pegar Esta va a salir al Esta se escucha bien O cosas así Pero entre todos Ponemos nuestro granito de arena Para que salga un buen tema ¿Se sienten identificados Con alguno de sus éxitos? El Remember, sí El Remember, no, digo Farra, sí Ya me puse tan nervioso No, mentira, sí Con cada una de las canciones Imagínate que Que me gusta la farra Es una de las canciones Así con nosotros Que hemos recorrido todo el Ecuador Todo el Ecuador Se conoce la canción Me gusta la farra Entonces, estamos igual Agradecidos con ustedes Con un medio de comunicación Con los DJs Con el público Estamos así Súper, súper, súper agradecidos ¿Te sientes? Youtube, Instagram En todas Como Los Capone S Los Capone con K Y S de Ecuador Y ahí pueden encontrar Fotos, videos Las fechas de donde vamos a estar Avances de los nuevos temas Todo lo de Los Capone Ahí podrán ver Y esa canción Y esa canción Fantástica Yo me identifico cantándoles A todas las chicas fantásticas Pero para mayor información ¿Me pueden dar el número de contacto? Yo mismo Yo tengo los números anotados aquí El 099-580-4581 Le repito 099-580-4581 Pero ahora Díganme un poco más Acerca del tema Fantástica Bueno, te comento El tema Fantástica Salió en En sí De dar un Como quien dice Las gracias a las chicas Que nos siguen A nuestras fanáticas Es dedicada Para la chica Que entra a una discoteca Y todo el mundo Le queda viendo Llega con su mini Llega con... La chica con mucho bonito Eso Entonces llega Llega Eso A llamar la atención Igualmente cuando Sube una foto A Facebook Instagram Tiene pasados los 100 likes 500 Más todavía Entonces es como que Dedicado más para ellas ¿No? Para las chicas fantásticas Las modelo a seguir También de otra Otro tipo de generación De mujeres Y más que nada Para Para Darle un gracias A que las chicas Nos siguen bastante También a nosotros Entonces es un agradecimiento A ellas Y dedicado para ellas Mismas Hablando de las redes sociales Vi varias fotos También en su página En la cual las chicas Ponían el hashtag En sus fotos Fantástica ¿Me pueden dar Un poquito más Acerca de eso? Ustedes les dijeron Que hagan Porque había Un millón de fotos Mira, te explico Esto nace así Había una amiga Que... Que muy conocida En el medio Entonces yo le dije Sube una foto Le digo Tómate una foto Así súper chévere Y pon el hashtag Fantástica Entonces me dice Ya dale, yo me tomo la foto Pero tú ponen las letras Y todo Entonces con mi amigo Rato sale la idea De tomar la misma tipografía Del videoclip Y... Y comenzamos Entonces ella subió En menos de... De veinte minutos La foto alcanzó Como a los cuatrocientos Y pico de likes Así fue súper rápido Y mucha gente vio Y nos dice Que es fantástica muchachos ¿Por qué tienen así? Entonces es... Es el nuevo tema De los Capone Que estamos sacando Y todo eso Entonces imagínate Que antes de sacar el tema Bastantes chicas Ya comenzaban a tener Entonces les preguntamos ¿Quieres ser parte De la foto fantástica? Sí, yo ya vi por ahí Que sí, yo quiero la foto Lo quiero la foto Lo quiero la foto Y mucha gente Se copó con la foto Y fue una respuesta Y una acogida Al tema Súper, súper grande Se hizo viral eso ¿Y cómo se sintieron ustedes Al saber que tuvieron Tanta acogida Sin haber lanzado el tema? No Siempre es una emoción Cuando, o sea Prácticamente nuestras canciones En nuestros hijos Y sentimos como que Nuestro hijo Le conoce así bastante Le bailan La cantan La dedican Empiezan a subir pedazos Ahí los DJs Prácticamente son los encargados De difundir nuestra música Empiezan a hacer remix De mambo De merengue De... De todo tipo de género Con la canción Entonces nos piden Los acapellas Nos piden lo que es Melodías y todo eso Entonces Es un orgullo para nosotros Saber que les gusta Nuestra música al público Y es una emoción muy grande O sea No podemos negarlo Y fantástica Está... Está llegando a un gran alcance Ya que en los primeros meses Que... Estos son dos o tres meses Más o menos Que hemos tenido Y ya está llegando A los 70 mil views Entonces es... Es un avance bien grande Y gracias... Vamos por el millón Que a medio año Ya estamos ahí ¿Y tú cómo te sentiste Al ver esta acogida? Eh... Igualmente súper emocionado Porque... Como tú dices O sea... Ya se sabían La... 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 El título de la canción Y mucha gente también decía Pero... Manda un poquito de la canción ¿Cómo es? Y todo Entonces tú te ves Fantástica Y todo eso se empezaron a... A aprender Imagínate que cuando nosotros Llegamos ya a un... A una presentación en el oriente ¿Me acuerdo que era? Cantamos por primera vez La canción Fantástica Y la gente empezó a corear Esa parte de la canción Obviamente no se sabía en toda la edad porque era nueva Pero el hecho de que ya digan fantástica, fantástica Entonces para nosotros si nos llegan bastante de emoción Y dijimos no, o sea si estamos sacando algo bueno, es un buen producto ¿Cuál creen ustedes que ha sido su mejor presentación? La más emotiva, o sea la que han roto el escenario prácticamente Que han rompido Que han rompido el escenario Que hemos roto Fue en el Coliseo General Rumiñahu Imagínate todo el Coliseo Rumiñahu y Hielo Fue cuando cantamos Me Gusta la Farra Fue un éxito total Imagínate que la gente fue tanto la cosa de nosotros Estuvimos con la bandera de Ecuador representando obviamente a nuestro país Fuimos los únicos ecuatorianos entre varios internacionales Y fue algo súper chévere ya cuando acabamos nosotros el show Ya todo el día la despedida, la bandera y todo súper bien La gente se paró a aplaudir Entonces fue algo que nos llega al corazón así algo bien duro Entonces fue súper chévere, fue súper chévere eso Y también en varias provincias hemos compartido tarima con varios artistas internacionales Junto a Pinroy, alquilados con varios así Entonces en cada pueblito, en cada ciudad que nosotros vamos siempre se cuenta una historia ¿Me entiendes? Entonces siempre nos pasa algo, pasa algo en la tarima, pasa algo durante el viaje O sea, pero siempre pasamos Gracias a mí Sí Pasamos siempre una aventura Y la idea es de contagiar esto al público Siempre la buena energía ¿Me entiendes? Así nosotros tengamos problemas, estamos pasando por un mal momento Llegamos a la tarima, nos olvidamos de todo Y lo que nosotros hacemos es contagiar a la gente de toda esa buena energía La gente paga su boleto en la entrada para vernos y quiere que pasara súper chévere con nosotros ¿Alguna anécdota que hayan tenido en alguna de sus presentaciones? Ah sí, bueno esa es la anécdota digamos más picaresca Porque estábamos en una presentación en el norte del Ecuador Era por allá por Tulcán, era un coliseo igual totalmente lleno Había más artistas ecuatorianos y todo eso Un evento súper chévere La gente cantando y todo Y en el momento de nosotros subirnos empezaron a llover los brasieres Los pañuelos, todas esas cosas Entonces fue emocionante porque no nos había pasado realmente eso A duras penas, o sea, papelitos y ahí que los quiero y cosas así Y ahora ya que empiecen a llegar brasieres Ya me estaba de la vida con los brasieres por aquí Entonces fue súper chévere Más que algo, como decir, picarón Sería una anécdota bonita que tenemos como un recuerdo ya de los Capones Y lo más loco que una fan haya hecho por ustedes Chuta No, la verdad, bueno algo exagerado no puede ser Pero la mayoría de chicas es emocionante Porque tú te bajas de la tarima y están pero ahí esperando Que me entiendes, está una cola, una cala No, no, una O sea, sí, pero no ha pasado nada más Eso no se cuenta Solo fotitos Entonces tú te bajas de la tarima y ves una cola grande No, que dicen, ven, dame una foto tuya, un póster, un CD Yo quiero una foto con el DJ Yo quiero una foto con él Yo quiero una foto con él Entonces eso es lo que más llena de emoción De parte de las fanáticas hacia nosotros Es lo que nos llevamos bastante Y nosotros obviamente no es que somos creídos o así Y obviamente también nos prestamos para las cámaras Entonces es bonito que ellas también se lleven un recuerdo De parte de nosotros Tanto como recibir nosotros el cariño de ellas Y es algo así también súper loco Porque nosotros también A todo lugar que vamos nos tomamos una foto ¿Entienden? Entonces subimos al Instagram Ya saben, nos pueden ver Arroba los Capone ese Entonces subimos al Instagram Subimos al Facebook Entonces mucha gente que está en Quito Que no puede ir al evento O sea, en cualquier parte del Ecuador Entonces ya ven O subimos videos de ese rato Videos que hacemos nosotros Y mucha gente ya ve Entonces también nosotros nos llevamos un recuerdo Fotos Tanto como nos piden a nosotros Nosotros le pedimos al público una foto Sí, entonces la gente Así Ah, qué bueno Entonces la gente O sea, también se copa Y simplemente tú te das cuenta En el fanpage de los Capone Las fotos de los shows Todo el mundo así levanta la mano Porque quiere salir en la foto ¿Entiendes? Entonces es el apoyo enorme Si no sales, les digo yo Si apoyan al talento ecuatoriano Simplemente levanta la mano Y todita la gente levanta la mano Y es un apoyo y un cariño Que tienen al grupo Los Capone Impresionante Chicos, un gusto De haber estado con ustedes Y ahora me ayudan con un saludo Para todas las personas Que ven DJ TV ¿Qué tal amigos? Yo soy el M16 El Rapto Y DJ Darman Y nosotros somos Los Capone Oíste Y mandamos un fuerte saludo Para DJ TV Sigue en sintonía No te desconectes DJ TV Te lo dicen Los Capone Oíste DJ TV Es Artistas El Rapto El Rapto